Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces soy tu panita Pince el Sensei, hoy te traigo info oficial acerca del balance en la 7.9, ojo me han compartido por allí muchas cosas, muchos datos, muchísimas cosas Muchísimas, muchísimas cosas y de verdad que uno dice puede ser que pase, puede ser que no porque todo es posible en el juego Pero les quiero dejar claro lo que yo sé y ojo, les voy a dar mi opinión y si tú tienes otra opinión distinta, déjala en los comentarios para leerte allí Acuérdate que pues no todo lo que yo digo es la única verdad, yo digo las cosas, opino de esas cosas según el tiempo que llevan en el juego Ok, actualización, fíjense, este es el título, para que vean lo único que aquí dice es Saldo, pero es actualización, 7.9, ¿qué va a suceder? Bueno, están buscando hacer un balance importante en la 7.9, cuando nos dicen importante, son dos razones que se me vienen a la cabeza Jugabilidad, jugabilidad, ¿sí o no? Jugabilidad y que hayan diferentes estilos de juego, ¿sí? De verdad que la gente tenga opciones de utilizar los robots que les gusta, es importante en un juego Porque si no, la gente simplemente o se va a otro juego que sí tenga eso o deja de jugar por completo, ¿sí? Yo ejemplo, a veces juego Mecha Arena porque me gusta su jugabilidad, que no la tiene War Robots Pero vuelvo a War Robots porque me gustan otras cosas Entonces, en la 7.9, ¿posiblemente qué va a ser balanceado? Ok, fíjense, todavía no hay información de lo que se va a modificar, no hay información Así que todo eso que ustedes han visto por allí por Facebook, por todos esos lados, es falso Pero les vamos a dejar claro algo Y voy a hacer énfasis en estos dos No van a tocar al Fenrir y al Mender No lo van a tocar, gente El Fenrir es un tanque, es muy fuerte Todo lo que tú puedas decir, sí que sí, pero funciona como fue construido Y funciona según su tipo de robot ¿A qué me refiero esto? Y te voy a hacer una pausa Revenant es un tanque Pero él se sale de lo que conocíamos en este juego como tanque Un tanque se caracterizaba por ser lento, poca movilidad y mucha vida Este tanque rompe con ese esquema al teletransportarse a tener tanta velocidad, tanta movilidad Entonces, no es lo mismo Por allí hay gente, no, el Fenrir sí se merece No, gente, el Fenrir es fuerte en vida Aguanta, porque es un tanque, pero es muy lento, sí Pierdes por balizas muy fácil Ok, dejando eso claro El Mender también, les dejo también eso claro, sí Más o menos, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué se da el balance? Muchos de ustedes son nuevos Pero yo ya he leído esto una y otra vez en el pasado Así que yo no me sorprendo, ¿sí? Fíjense Actualmente las ligas superiores están siendo dominadas por robots móviles Con poderosas herramientas de supervivencia Ahora, si tú te preguntas Percia, ¿cuáles son los robots esos? Tú mismo sabes la respuesta Porque no tan solo sucede maestro y en campeón Yo juego Liga Experto Y literal hay una invasión de Orochis Demasiados Orochis Entonces pues Orochi, Revenant y Fafnir Es lo que está dominando Digamos que Liga Experto Liga Maestro y Liga Campeón Porque tienen habilidades que dejan obsoletos a la mayoría de robots ¿Sí o no? Déjame tu opinión ¿Cuál de estos robots merece ser más balanceado y por qué? ¿Sí? Ok, fíjense ¿Qué es lo que está dominando? Alta velocidad Maniobrabilidad Y esta palabra volumen es volumen Sí, vida, un tanque ¿Quién tiene alta velocidad? Bueno, ya sabemos que alta velocidad de verdad Que uno piensa que no Pero el Fafnir es el que tiene mayor velocidad Por su vuelo infinito Maniobrabilidad Bueno A veces no sé si te pasa Tú estás con tu robot Intentas matar un Orochi Entra tres veces en sigilo Y no te No te mata a ti Porque sea mejor esa persona jugando Simplemente te destruye ese Orochi Enemigo Porque tiene una habilidad demasiado Demasiado Ojo Ojo con eso Y bueno El volumen de verdad que se vuelve Mucha durabilidad Casi que lo vas a matar Y puff Recuperar toda la vida Por el piloto Por los drones Etc, etc ¿Sí? Bueno ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el objetivo del balance? Bueno, fíjense Nuestro objetivo es Crear espacio para otros estilos de juego ¿Pero qué es eso, pinceladas? Bueno, simplemente es Actualmente un jugador bueno Es porque tiene Orochi, Revenant y Fafnir Si no tienes eso, no es bueno Déjame en los comentarios Si piensas igual Muchísimos videos 17 millones de daño 18 Y tú te metes a ver el video Y es porque utilizó Otros revenan Dos Fafnir Ejemplo Y bueno Allí Está el clave ejemplo De lo que está pasando ¿Sí? Muchos robots Simplemente se ven Obsoletos El Fafnir Yo utilizo el Hades Me encanta el Hades Lo dejé utilizar Porque me lo destruían Extremadamente fácil El de Meter Le pasa lo mismo Y es lamentable Porque Bien o mal Me obliga a usar Un Fafnir Y Me obliga también A dejar de jugar Tanto Warrobots Porque no me divierto Usando Fafnir En mi caso ¿Sí? Entonces Vamos a darle Con este balance Dice El Community Manager Vamos a darle Un poco más ¿Sí? Un poco más De cabida A otros estilos de juego Aquí nombra El Erebus El Behemoth El Tiffon El Jagger Que son buenos Pero que no tienen espacio En la meta Actual Debido a El Poder Ojo Al Poder Que tienen Esos 3 robots Que dominan La meta Ahora Yo te voy a decir Algo ya Para ir finalizando ¿Sí? Esto No es la primera vez Que sucede Gente No es la primera vez Que sucede Ya ha pasado Muchas veces Y si Tú tienes Más de 2 robots Metas Tienes 3 4 5 Y este balance Se te afecta Yo te voy a decir Mira Me pongo la mano aquí Y te lo digo De panito y todo Es culpa tuya No es culpa del juego Porque A pesar de que el juego Te deja ganar 3 Orochis Quizás te has ganado 4 Orochis 5 Fasnil 4 Revenas Eso no significa Que Tengas que usarlos Todos en tu hangar Subir Esos robots Subir la escada Y subir la gel Si Subir solamente Lo que está súper chetado Porque tarde o temprano Hay que entender esto Tarde o temprano Eso que está súper chetado Tiene que ser Balanceado Hay que entenderlo Y hay que asumir La responsabilidad De que si este balance Afecta mucho tu hangar Realmente Ejemplo El canal de Pinceladas Ha hecho Muchísimos videos Hablando De gotes robots Para que tengas Un poco más de Diversidad En tu hangar Y bueno gente Ya con esto Les aclaro Lo del balance Más o menos Por allí hay más información Más información Si quieren leer esto Se lo puedo dejar En el comentario fijado En el enlace Y lo pueden leer Ustedes Allí con más Detenimiento Simplemente les dije Mi opinión De esto Que va a suceder En la 7.9 Por aquí abajo Para finalizar Dice A los desarrolladores Les encantaría Escuchar su opinión Sus pensamientos Sobre este tema Yo en lo particular Opiné Lo que les acabo De decir Más o menos Pierdo Los robots Que me gustan No porque El otro jugador Tenga mejor habilidad Que yo Sino porque Simplemente Está usando Robots Que están Chetados Y dejan Obsoletos A todos A todos Los demás Robots ¿Qué sucede? No hay No hay No hay espacio Para muchas cosas Gente Fíjense Aquí Aquí algo Para que lo analicemos Ya para finalizar Claramente Algo está mal Cuando moverse Por el campo De batalla Es tu única opción Si Hay robots El mercury Salta Explota Si Tiene sigilo Habilidades Que hoy en día Pueden servir Pero Ya luego Que se quedas En esa habilidad Porque la puedes usar Una vez Te matan Si Esa movilidad Que dicen eso Es el orochi Y el faznir Tu no te puedes esconder No puedes esperar Que tu habilidad Vuelva a estar Habilitada No Porque te viene Un orochi Con dos veces Sigilo Y te mata Viene un faznir Y Bueno Ya sabemos Cómo suceden Las cosas Yo si Yo si les digo Que espero Que sean Bastante balanceados Estos tres robots Por el bien del juego Porque a mi me gusta Este juego Y yo ya sé Que esto sucede Continuamente Ahora Lo que me hace pensar Es que próximamente Se van a venir Otras metas Y Va a suceder Otra vez El ciclo Si Consejo No Acumulen Tanta meta En su hangar Traten de tener Diversidad Es difícil Jugar En ligas altas Si que si Yo les digo Es difícil Jugar en campeón Con diversidad A mi a veces Me destruyen Etcétera Muy fácil Pero Pues uno tiene que jugar Y divertirse Si Y yo me divierto Con mis Habanas sónicas Así que lo utilizo Si Bueno gente Nos vemos en un próximo episodio Espero que te haya gustado Este análisis Y me dejes tu opinión Tu opinión Es bastante Importante En este canal Se les quiere Bye bye Bye